¿Por qué te vas de mí si yo te siento aquí? ¿Por qué te vas de mí si te voy enamorando? Quiero saber también que no porque te vi en tu amor, te engamo Porque le sigue a ver, ¿por qué te vas de mí si te vas de mí si te vas de mí? Porque le sigue a ver, ¿por qué te vas de mí si te vas de mí? Y amarte a solos ¿Por qué te vas de mí si te vas de mí si te vas de mí? ¿Por qué te vas de mí si te vas de mí? El dolor que dejó tu partida ¡Ay, ay, ay! ¡Eso me va a pasar con el hierro! ¡Intentaré otra vez! ¡Eso me va a pasar con el hierro! ¡Eso me va a pasar con el hierro! ¡Devuélveme el calor! ¡Devuélveme la vida! ¡Me besa por favor! ¡Al calmar el dolor! ¡Que dejó tu partida! ¡Me besa por favor! ¡Al calmar el dolor! ¡Devuélveme la vida! ¡Devuélveme la vida! ¡Gracias por ver!